Bueno, vamos a ver cómo podemos generar el acta de una sesión de evaluación y enviarla para su firma electrónica por todos los docentes de ese equipo docente que estuvieron presentes en la sesión de evaluación. En primer lugar, recordaros que si no la habéis cumplimentado, el acta de la sesión de evaluación está en el menú alumnado, evaluación, sesiones de evaluación. Aquí tenemos que elegir el curso y unidad de esa sesión de evaluación y la convocatoria. Si le damos a evaluación inicial y a refrescar, veremos que yo ya tengo cumplimentada una. El menú es muy sencillo. El detalle es que lo que hace referencia es a la fecha, borrar, por si no hubiéramos equivocado y queremos borrarla, cumplimentar para ver los distintos apartados que nos ofrece Seneca o la opción de juntar un documento, si con los apartados que por defecto vienen no tenemos suficiente. Si no la hubiéramos generado, aquí no nos sale ninguna, como por ejemplo en la primera evaluación, que al refrescar no voy a tener ninguna, aquí aparece y no existen datos. Y si tuviera que empezarla, pues bueno, aquí al botón nuevo le daríamos, simplemente hay que meter la fecha y ya podemos cumplimentar el acta de esa sesión de evaluación. Bueno, vamos a ver ahora cómo se genera lo que es el documento para que luego lo firme todo el profesorado. Tendríamos que irnos a documentos que se pueden pedir y aquí en este menú, pues bueno, nos volvemos a ir a alumnado, evaluación y dentro de evaluación el último enlace que aparece es el de acta de sesión de evaluación. Pulsamos en él y tenemos que seleccionar el curso. Me voy a ir al curso en el que yo tutorizo y me voy a la convocatoria de evaluación inicial, que es la única que tengo rellena por ahora. Le damos a validar y me aparecerá el mensaje de que se está generando ese documento. Esto tardará unos segundos o unos minutos en función del contenido también que tengamos en el acta de sesión de evaluación. Si no, nos sale automáticamente el mensaje de que se ha generado. Podemos ir a documentos solicitados y ahí, bueno, ya nos ha aparecido el aviso, ¿no? El documento de acta de sesión de evaluación ha terminado de generarse. Podemos pulsar si queremos ver el documento y revisarlo antes de pasarlo a los compañeros. Y, bueno, la opción que tenemos ahora es, pulsando en cualquier zona de este documento, del acta de sesión de evaluación, darle a descargar documentos. Bueno, como veréis, se nos descarga el documento y ahora lo que tenemos que hacer es proceder a la firma y a incluir a todos los profesores o los maestros del equipo docente. Para esto nos tenemos que ir alumnado, a utilidades y aquí nos vamos a bandejas de firma. En bandejas de firma, bueno, no existe ningún documento pendiente y le vamos a añadir uno con este botoncito, añadir documento a firma. Bueno, a partir de ahí ponemos una descripción que puede ser acta de evaluación inicial. Yo os aconsejo que pongáis el curso porque, sobre todo a los especialistas, si no, le van a llegar mucho. El documento que tenemos que firmar le damos aquí a escoger, lo buscamos en nuestro ordenador, seguramente estén descargas. Vamos a ver por dónde lo tengo. Aquí, a esta decisión de evaluación, hacemos clic y lo subimos. Añadirme como firmante, yo el primero como tutor para que sea el primero al que llegue la firma y a partir de ahí añadir otro firmante. Aquí abajo nos aparece el menú de todos los docentes del centro y tenemos que añadir, vamos marcando y le damos a añadir, nos van pasando arriba, todos aquellos que estuvieron en la sesión de evaluación, todos los especialistas, todos los maestros que imparten y parten docencia en ese curso. Vamos a ver, creo que me falta, me falta esta y, bueno, en este caso también si hay personal de PT o de AL y, bueno, yo creo que solo me falta esta. Bueno, cuando ya hemos añadido todos los docentes que hay, le damos a la opción aceptar y automáticamente el documento pasará. Veis aquí, donde podéis ver cuando la habéis generado, dónde está en cada momento el documento. En este caso está pendiente y está en la bandeja mía, porque como soy el tutor, es el primero el que le llega. A partir de ahí, cada vez que un profesor lo firma, irá a la bandeja de firma del siguiente profesor que hayamos marcado en la lista de personal que tiene que firmarla. Y para ver cómo firmar, desde aquí, desde la opción bandeja de firma, podemos pulsar y darle a firmar con la tarjeta del docente. Con la DIPA. Nos aparecerá un par de coordenadas, en este caso la 7 de la 2G, y lo único que tenemos que hacer es buscar esa coordenada en nuestra tarjeta del docente, en nuestro DIPA, y incluir los números. Si pulsamos aquí nos sale el teclado y a partir de ahí, bueno, voy a marcarlo para que veáis cómo queda. En este caso es esta, la coordenada que tengo que marcar aquí, y esta es la, esta aquí. Vale. Le damos a aceptar, arriba le damos a validar, donde pone firmar con coordenada, y nos dice que puede tardar algún tiempo, no pasa nada, y ya está. Nos aparece el resguardo de que se ha firmado. Si volvemos atrás a la bandeja de firma, ya no lo tenemos pendiente de firma. Pero si nos vamos a firmados, este es el primero, y podemos ver el detalle de la transacción. Y en este caso vemos que yo ya lo he firmado, y ahora está pendiente de que lo firme el siguiente maestro que aparece aquí debajo. Y bueno, conforme vayan firmando todos los docentes, aparecerá registrado y queda registrado en Seneca el acta de la sesión de evaluación, firmadas por todos, y ya lo podrá, se podrá generar para su impresión. Espero que os haya servido, y muchas gracias. 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 Gracias.